La comunidad del barrio Santa Rita Sur Oriental está concernada por la muerte de un niño de 9 años que cayó a una pendiente en lo que se conoce como la curva de la muerte. Héctor Rojas, ¿qué fue lo que pasó? Vanessa, pues mire, desde el año 2014 la comunidad de este barrio le ha oficiado al distrito alertándola sobre el peligro de esta curva denominada como la curva de la muerte. Cuatro accidentes se han registrado en este punto de la ciudad. El caso más reciente, el de un niño, Danilo, de 9 años, que perdió el control de su bicicleta y cayó. Veamos el informe. Este es el momento en el que Danilo pierde el control de la bicicleta que le había prestado uno de sus amigos. Cada uno da una vuelta y entonces la prestaron a él. Y lamentablemente se me tiró de esa loma, como que se aturdió, no alcanzó a meter los frenos, no sé. Pero a la misma velocidad lo que hizo fue rebotó y cayó del abismo. La caída de aproximadamente 7 metros le produjo lesiones de consideración. La doctora me dio mala noticia, que el niño ya sufrió un trauma cráneo cefálico, que pocas posibilidades de vida de mi bebé. Ahí siguió estable en estos dos días y ayer lamentablemente entró en un paro y ahí quedó. Según la comunidad y tal como consta en estos documentos, desde el año 2014 han buscado solución a este problema. Danilo es una víctima más de la curva de la muerte. Me llaman la curva de la muerte, puesto que llevamos tres accidentes, cuatro accidentes con un vehículo que se cayó también aquí. Se ha oficiado a las entidades del distrito, como es la Secretaría de Movilidad. Aquí colocaron una señalización, pero eso no sirvió de nada. El cuerpo del niño será entregado en las próximas horas y posteriormente trasladado a Aracataca, Magdalena, donde nació hace nueve años. Pero ¿quién debe hacerse cargo de estas vallas de protección? Pues el IDU le confirmó a Noticias Caracol que ellos solicitaron, ellos recibieron precisamente la comunicación por parte de los residentes de este barrio. Pero posteriormente se comunicaron con la alcaldía de la localidad de San Cristóbal, quienes lo oficiaron en un comunicado tanto al IDU como al Consejo de Bogotá, que esa reparación, esa instalación de las vallas era responsabilidad de ellos. Eso se debía hacer bajo la administración del alcalde Gustavo Petro, es decir, en el año 2015. Sin embargo, a la fecha no han sido instaladas. Información en Bogotá, Héctor Rojas, Noticias Caracol.